la imérita no deja de sorprendernos vuelve a creer en el amor la noticia más esperada por la reina sofía un saludo a todos mis queridos amables seguidores de tele farándula bienvenidos nuevamente si estás de vista por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas compartan este vídeo y nos sigan acompañando la reina sofía en los últimos meses ha dejado muy presente que afronta cada día con mucha fuerza y que está en un momento de su vida muy especial también que adora a sus ocho nietos que desea que los reyes sean muy queridos y que echa de menos al rey juan carlos aunque hablan con frecuencia la reina sofía ha vuelto a creer en el amor espera con los brazos abiertos al rey juan carlos a su marido a quien le ha perdonado todo nunca lo hubiéramos imaginado pero la reina sofía ha esperado sin romper el silencio durante estos tres meses de exilio del rey juan carlos fue cuando el emérito abandonó a españa de manera precipitada que parecía derrumbarse el mundo para la reina sofía confinada en el palacio de marivén pese a que el padre del rey felipe llevaba ya seis años como monarca emérito la reina sofía vio cómo se marchó de la que había sido su casa las últimas décadas muchas conjeturas se tejieron sobre los pasos a seguir de la reina sofía enterada de los escándalos del emérito tras las declaraciones de corina avergonzado juan carlos san censo fue el lugar en el que pasó sus últimas horas en territorio español rodeado de algunas de sus personas de confianza donde no estaba la reina sofía es más la prensa española interpretó como el fin de la relación entre la reina sofía y juan carlos cuando la emérita se quitó el anillo de compromiso le pese a quien le pesa la reina sofía ha cambiado su parecer y ha perdonado a su compañero de vida ha vuelto a creer en el amor lo espera el próximo 14 de noviembre a juan carlos pero todo indica que el día del reencuentro será a principios de diciembre inesperado y fascinante la reina sofía no lo ha visto desde hace tres meses pero espera pasar con él la navidad se nota mucho el cariño y la complicidad que tienen son compañeros de vida y grandes amigos a pesar de que el suyo no es un matrimonio normal entre ellos hay un gran cariño tú qué opinas estás de acuerdo con que la reina sofía haya perdonado al rey juan carlos déjame hacer tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto